Pues ahora resulta que vamos a tener una revancha que nadie, absolutamente nadie, más que Lin Wood y su esquina pidieron Nosotros el respetable público no pedimos esta revancha, ya que el resultado fue más que obvio El bronco Lara ganó por demolición e hizo que Lin Wood y los de su esquina se rindieran Y tiraran la toalla en un acto vergonzoso ¿Por qué? Porque el mexicano lo mandaron a Inglaterra como carne de cañón Lo mandaron en gran sacrificio para aplastarlo, para humillarlo y el humillado resultó ser el inglés Lin Wood Ahí se ve que su esquina arroja la toalla y Lin Wood sí se ve un poquito sorprendido Pero realmente la esquina de Lin Wood dijeron que si no detenemos esto, Lin Wood puede terminar o en el hospital o en el panteón E hicieron bien porque bronco Lara estaba pero indetenible Nadie en esa noche se le parara enfrente quien se le parara lo podía detener Estaba simplemente invencible el bronco Lara Por cierto, muchísimas gracias por participar en las encuestas aquí en la pestaña comunidad Y ustedes, esto es lo que opinan ustedes Antes de analizar a esta sencilla pero importante encuesta Quiero invitarte a que te suscribas, suscríbete al canal si aún no te has suscrito Activa la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada cuando subimos video Yo pregunté hace rato, hace unos días ¿Se merece Lin Wood la revancha en Inglaterra contra el bronco Lara después de haber tirado la toalla? Tuvimos 691 votos, pues una cantidad aceptable Aquí lo interesante es el resultado mis amigos 49% prácticamente la mitad votó en que no Que no se merece la revancha el inglés Y el 51% votó porque sí, sí se la merece Pero que sea en México, aquí en nuestro país Wow, este resultado es realmente bastante interesante Vamos a leer algunos de sus comentarios Dice José Rubén Carmona Pienso que sí, al bronco Lara lo estaban dominando Pero le salvó su pegada Necesitamos verlo con un tipo que pegue igual que él Con otro fajador que pegue igual que él Muy interesante José Rubén Dice Man Against Humanity Él no tiró la toalla, ese fue su equipo En mi opinión fue una buena guerra Digna de una revancha Guillermo Martínez opina Qué saturación que sí notó si este 50-50 Y si no, para un lado o para el otro Pero para mí, sí Rafael García Rafael Pérez García dice Sí se la merece porque la pelea la iba ganando Luis López dice no A menos que sea en México Para que le vuelva a ganar y sea peor Yo estoy de acuerdo con Luis López De hecho, para mí, para mi apreciación No se lo merece El bronco Lara estuvo bastante contundente Y su triunfo fue definitivo No fue una pelea que se haya llevado a la distancia No fue una pelea que la haya ganado por decisión dividida Una decisión dividida Pues Ponle sí se merece una segunda oportunidad Pero aquí realmente el bronco Lara Lo hizo pedazos Lo hizo papilla Estuvimos transmitiendo la pelea Mi hermano y yo en este canal Y ciertamente vamos a transmitir la revancha Yo creo que el bronco Lara No debe de tener ningún problema A menos A menos que le quieran robar el pleito Porque se ve que a Lingwood No le cupo el chile No le embonó el chile Y se quedó realmente enojado Le dieron en el orgullo Más que haberlo tirado Más que haberle dado una buena zarandeada Lo que está herido en Lingwood Es el orgullo Porque al bronco Lara Repito Lo llevaban en gran sacrificio Pensaban que iba a ser un sayito Y pensaban que iba a ser una fiesta para Inglaterra Y no fue así Oh gran sorpresa Yo aposté a favor del bronco Lara Y me hizo ganar Y voy a volver a apostar por él Aunque pierda ¿Por qué les digo que aunque pierda? Porque en esta situación En esta revancha Hay muchos intereses de por medio Y bien se puede dar Que esta pelea La quieran arreglar ¿Tú qué opinas? Si fuera aquí en México Sería otra cosa El que tiene que demostrar Más bien dicho Es Lingwood El bronco Lara No tiene absolutamente nada que demostrar Se vio boxísticamente Muy superior a Lingwood Y si fuera una revancha Con todas las de la ley Una segunda oportunidad Sería aquí en México Pero como no tenemos dinero Y como el inglés Si tiene dinero Pues el que paga Manda Y ellos hacen las reglas Poderoso caballero Don dinero Y como no les embonó el chile Pues quieren una revancha Están como niños caprichudos De que quieren volver a pelear Yo opino que el bronco Lara Debería de noquear esta vez Y ser contundente Para que ahora sí No le quepa ni la menor duda Y le quepa todo el chile A Lingwood Pero yo quiero leerte a ti Aquí en la cajita de comentarios Escríbeme tu opinión Yo los leo a todos Yo digo que este pleito Ya caducó Pero como les dije El que paga Manda Lingwood había perdido Su título AMB Del peso pluma Ante Mauricio El bronco Lara Este pasado 18 de febrero Se acuerdan En el motor point Arena de Nottingham En uno de esos combates Que hacen vibrar Al mundo del boxeo El mexicano Mauricio bronco Lara Se impuso Con un volado De izquierda A la mandíbula Que mandaba Al británico A la lona Y lo sentenció Con ese chingadazo Lo sentenció La esquina de Wood Tiró la toalla En el séptimo episodio E iba ganando A los puntos En las tres tarjetas Pero esos puntos Mis amigos Estaban dados Los jueces Claramente Estaban inclinados Hacia Wood El bronco Lara Tenía que noquear Tenía que demoler Porque por puntos No iba a ganar La pelea Estaba arreglada De manera tal Para que se impusiera El inglés Esto pasa En todas Las situaciones Locales Y al local Se le inclina La balanza Y esto Estaba pasando Con esta pelea Por eso Fue un tirasasazo Porque se impuso Ante todos Bronco Lara No solamente Peleó contra Leakwood También peleó Contra la gente La gente Estaba realmente Muy agresiva Le estaba gritando Cosas horribles A Leakwood Y también fue Contra el referee Y contra los jueces Y a todos Les ganó Puso el nombre De México Muy en alto Y eso No les embonó A los ingleses Como verdad Como un mexicanito Iba a ir a Inglaterra Y se iba a coronar Con oro Como un mexicano Les iba a arrebatar Su título Pues si señores Eso fue lo que pasó Y va a volver a pasar Si no le meten chanchullo Si Bronco Lara Va bien preparado Y lo noquea Y lo tira Y hace gala De ese poderoso Izquierdazo Que tiene Entonces Pues no les va a quedar De otra Más que reconocer La calidad De la Melcocha Y desde el inicio Pues algo me huele mal Miren Le dieron poco tiempo Para prepararse El bronco Lara La pelea va a ser El 27 de mayo El próximo mes Va a ser En la arena De Manchester Otra vez En Inglaterra Hay que resaltar Las tarjetas En el momento Que Lin Wood Perdió Las tarjetas Iban 58 56 59 55 Muy desiguales Si esto se hubiera ido A decisión Lo hubiera ganado Lin Wood Como ellos Estaban planeando Pero el trancazo Sentenciador Del bronco Lara Acabó con las esperanzas De Wood Que quedó muy tocado La esquina De Lin Wood Supo cuidar De su boxeador Después de que el árbitro Diese el visto bueno Para que continuase El bronco Lara Tiene como objetivo A otro inglés El bronco Lara Quiere cerrar La trilogía Contra Josh Warrington Que vio el combate En primera fila Pero la revancha Con Wood Se ha presentado Como una prioridad Matchroom Quiere que el ganador De este combate Se enfrente a Warrington Ya protagonizaron Un cara a cara Sobre el ring En la velada Del regreso De Anthony Joshua En la arena de Manchester Entonces El negocio Va de la siguiente manera Yo opino Que el bronco Lara Se va a imponer a Wood Y va a ir A cerrar la trilogía Contra Josh Warrington Porque un mexicano En Inglaterra Es sinónimo De derrame Económico Pónganse a pensar Por un momento Mis amigos Realmente son Muchos euros Es una derrama Económica Muy importante Y lo que más Le conviene A los organizadores A Matchroom Es que el bronco Lara Le gane A Link Wood Sin ningún problema Obviamente Una pelea Un poquito dramática Si lo quieres ver así Pero después Pero después Vaya a cerrar La trilogía Contra Warrington Y ahí Oh por Dios Muchísimo dinero Las apuestas Por los cielos Porque esa pelea Contra Warrington Si va a estar Muy interesante Y la estaremos Esos contragolpeadores Que te destruyen Tiene golpes de poder Y con un golpe de poder Puede resolver Todo el problema Y no importa Cuanto le bailen Alrededor Davison El entrenador De Link Wood Señaló Que Link Wood Estaba Tres o cuatro rounds De noquear A Mauricio Lara Que lo estaba preparando Que lo estaba haciendo Caer en su ritmo Y que fue Una cuestión De suerte Apuntó Que Link Wood Tiene que ser Más disciplinado Y que no Se deje llevar A los intercambios Por el contragolpe Tan poderoso Que tiene el bronco Lara Y el entrenador De Link Wood Piensa que podía Noquear al bronco Lara Yo creo que no Yo creo que no Tiene el poder Para noquear al bronco Lara Y por más Que le baile Alrededor El bronco Lo va a esperar Lo va a desesperar Porque es un experto Para eso Desespera a sus rivales El bronco Lara Es un cazador furtivo El espera A que se acerquen Y cuando se acerca Busca el contragolpe Y en el contragolpe Los hace pedazos Mi pronóstico Es definitivo A menos de que le hagan Chanchullo A menos de que el bronco Lara No se prepare bien Y que esto se vaya A la distancia Yo no veo ningún problema Con que el bronco Lara Pueda repetir Esta actuación Que lo tiró En el round 7 Yo no veo ningún problema Con que el bronco Lara Pueda llevarse Esta pelea El que es un poco Preocupante A decir verdad Es Warrington El si tiene Los elementos El si tiene Las armas Para poderle dar Un gran combate Al bronco Lara Inclusive pudiera En una de esas Noquearlo Pudiera sorprenderlo Yo le voy Yo le voy Yo le voy más A Warrington Como peleador Que a Lingwood Y yo no veo Ningún problema Con el cual El bronco Lara Pueda pasar por encima De Lingwood Sin problemas Yo quiero leer Tus opiniones Aquí en la cajita De comentarios Y antes de irme Antes de retirarme Quiero invitarte A nuestro grupo De Facebook Muchísimas gracias Por llegar Hasta el final Del video Ya tenemos Grupo de Facebook Se llama Crypto Bugs Únanse por favor Se los agradecería Bastante Compartan sus ideas Compartan sus videos Compartan su material Este es un grupo Para todos ustedes Para los suscriptores De Richie Vlog Para que podamos compartir Y podamos convivir Un poquito más Mis amigos Me despido de ustedes Esto es todo Por el día de hoy Yo soy el Dr. Crypto De Crypto TV Richie Muchísimas gracias Por prestarme tu espacio Dios los bendiga a todos Nos vemos en la siguiente emisión Siempre con la ayuda de Dios Porque sin Dios Ya lo sabes Ya te la sabes No soy nada No eres nada No somos absolutamente nada Más que polvo Y esa es la única verdad En este mundo De mentiras Muchísimas gracias Si este video Te ha gustado Por favor Regálanos un like Y compártelo En todas tus redes sociales Ya que nuestra meta Es llegar a 40 mil suscriptores Lo más pronto que se pueda Gracias Y si te quieres ver Aún más guapo Hazte miembro del canal Por solamente 50 pesitos Y así Podrás tener acceso A los beneficios De RichieBlock Los beneficios Aparte de los emojis Alucinantes Son chats en directo Exclusivos para miembros Prioridad al responder A los comentarios Acceso anticipado A nuevos videos Menciones a los miembros Actualización de fotos Y estados Videos exclusivos Para miembros Emisiones en directo Exclusivas para miembros Y muchas sorpresas Más Como descuentos En nuestra Merchandise ¡Gracias! 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 ¡Gracias!